Hola, buenas, somos de La Atasca y Los Peñamoides. Estamos aquí en San Fernando, intentando que todo esto se levante como las fiestas de San Fernando. Todo lo que queremos conseguir con esto es animar a todo el pueblo y que salga a la calle, que es lo que tenemos que hacer. Gente de San Fernando, hay que salir al pueblo y reivindicar lo nuestro y disfrutar de las fiestas. ¡Viva San Fernando! ¡Viva San Fernando!